¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorado ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionado ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si tú nunca has sentido amor por nadie ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir un desengaño ¿Qué sabes tú? Lo que es sentir que le hagan daño ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada de la vida Sé muy bien que no me quieres Me lo han dicho tus ojos Sé muy bien que nada sientes Si beso tus labios rojos Cuando trataste de insinuarme De que estás enamorada Eres fría y me doy cuenta Que por mí no sientes nada ¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorado ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionado ¿Qué sabes tú? Pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorado ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionado ¿Qué sabes tú? Pero ¿qué sabes tú? Si tú no sabes nada de la vida Sé muy bien que no me quieres Me lo han dicho tus ojos Sé muy bien que nada sientes Si beso tus labios rojos Cuando trataste de insinuarme De que estás enamorada Eres fría y me doy cuenta Que por mí no sientes nada ¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorado ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionado ¿Qué sabes tú? Pero ¿qué sabes tú? Si tú no sabes nada De la vida De la vida